El 15 de enero se celebra el Día del Compositor, es por eso que hicimos un breve recuento de los compositores más destacados de nuestro país. En el puesto número uno se encuentra el gran José Alfredo Jiménez, es sin duda uno de los compositores más destacados y prolíficos de nuestro país, que destacó en géneros como el ranchero, huapango y corridos. Su obra abarca más de 200 éxitos internacionales que hoy en día siguen presentes en nuestra memoria. La vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada En el puesto número dos se encuentra el michoacano y ya después juarense Juan Gabriel. Su repertorio musical asciende a más de 100 temas. A poco más de un año de su muerte su música sigue más viva que nunca y con más de 15 álbums el cantautor es uno de los máximos exponentes de la música mexicana en el extranjero. Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona A hechos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca En el sitio número tres se encuentra Agustín Lara. Lara dio sus canciones a una gran cantidad de artistas que lo colocaron como uno de los compositores más importantes de nuestro país. Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú En el puesto número cuatro se encuentra Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri. Él es el máximo referente de música infantil en México y sus decenas de melodías siguen presentes en los oídos de las nuevas generaciones. Caminito de la escuela apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal El ratón con espejuelos de cuaderno el pavo real Y en la boca lleva el perro una goma de borrar En el sitio número cinco no podía faltar en esta lista a las mujeres se encuentra Consuelo Velázquez. De la inspiración de esta gran compositora y pianista mexicana surgió la canción Bésame Mucho. ¿Quién no la ha escuchado y quién no la ha dedicado alguna vez? Tema que alcanzó fama internacional y que ha sido retomado por artistas nacionales e internacionales. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y ya para finalizar en el puesto número seis se encuentra Armando Manzanero. Este gran compositor mexicano ha escrito más de 400 canciones Y actualmente es el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. A mí no me queda más que felicitar a todos los que tienen la dicha y la capacidad de plasmar en las letras Los más profundos sentimientos. ¡Feliz día del compositor!